Buenos días, mi nombre es Gerardo Manuel Cotrina González, estudiante del sexto graduado de la institución educativa Zulema Arsat Listeban y en esta oportunidad estoy participando en el concurso de Juegos Florales Categoría A, Canto Solista y en esta oportunidad voy a interpretar a la canción Cajamarquina del grupo String Karma Cajamarquina del grupo String Karma Cajamarquina de ojos azules, por tu amor estoy llorando No me niegues tu boquita por la que ando suspirando Siempre te veo cada mañana cuando pasas sonriendo Por un beso de tus labios te juro que estoy muriendo No, no pido nada más que tenerte aquí para yo ser feliz Ay no, no pido nada más que tenerte aquí para yo ser feliz Música Cajamarquina del grupo String Karma Me he enamorado Tu mirada, tu sonrisa es la que me ha cautivado Siempre te veo cada mañana cuando pasas sonriendo Por un beso de tus labios te juro que estoy muriendo Ay no, no pido nada más que tenerte aquí para yo ser feliz No, no pido nada más que tenerte aquí para yo estar feliz Linda Cajamarquina del grupo String Karma Linda Cajamarquina del grupo String Karma Linda Cajamarquina del grupo String Karma Me enloquece tu belleza Cuando yo miro tus ojos se termina mi tristeza Linda Cajamarquina del grupo String Karma 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 Linda Cajamarquina del grupo String Karma